Es tu motor El sueño cae dentro de ti Que lucha por sobrevivir No pares de andar Es tu valor Que nace a base de insistir Que quiere verte sonreír No te eches atrás Abre tus brazos si quieres volar Nada perdaño tendrás que sudar A que os crean en ti No hay nada imposible para quien sabe esperar No importa si te has caído vuelve a levantar De pronto la vida brinda una oportunidad Una oportunidad Es usar el que todos quieren sentir Y pocos pueden seducir Tendrás que luchar Es tu color El que todos quieren vestir Pero lo puedes conseguir No dudes jamás Siente tu alma Si quieres ganar Cada segundo será una verdad Solo confía en ti No hay nada imposible para quien sabe esperar No importa si te has caído vuelve a levantar De pronto la vida brinda una oportunidad Oportunidad Oh, 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 oh Que pronto la vida brinda una oportunidad Oportunidad Quizás el momento está a punto de llegar Será que tu ser ya empezará a destacar No importa si te has caído o vuelve a levantar De pronto la vida brinda una oportunidad Oportunidad Tu me enseñaste que tan simples son las cosas Tu me enseñaste a dar amor y nada más Y que no importa si recibes algo a cambio Y descubrir que en esta vida hay algo más Y donde quiera que yo esté tú vas a estar Y como un ángel cuidarás de mí Cuando me pierda hay de ir de reír Y como el viento que me cuenta Que el invierno está por venir Y este mundo que gira de nuevo Aunque me sienta al revés Con una nave que no para el vuelo Sé que no voy a caer Tú me enseñaste cómo respirar de nuevo Tú me enseñaste a pensar antes de actuar Solo se trata de ver hasta lo invisible Y descubrir que en esta vida hay algo más Y donde quiera que yo esté tú vas a estar Y como un ángel cuidarás de mí Cuando me pierda hay de ir de reír Bueno Juanjo, lo primero es felicitarte por tu cumpleaños Espero que te lo pases bien Como ya de tu familia y amigos Y que me gustaría haberte felicitado en persona Pero sabes que las circunstancias no he podido hacer Y espero que con este vídeo Se sienta un poquito más cerca de mí Y espero vernos pronto Que no cambien nunca Y muchas felicidades Y como el viento que me cuenta Que el invierno está por venir Y este mundo que gira de nuevo Aunque me sienta al revés Con una nave que no para el vuelo Sé que no voy a caer Y sé que voy a verte de nuevo Para decirte cuánto te quiero No saber Y como un ángel cuidarás de mí Cuando me pierda hay de ir de reír Y como un ángel cuidarás de mí Y cuidarás de ti Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh